Miguel Inclán Delgado nació en la CDMX en 1897. Su hermana fue Lupe Inclán, actriz cómica. Inició en las carpas con palillo y cantinflas. Debutó en la cinta Nobleza Ranchera 1938, para filmar después El Cementerio de las Águilas 1939 con Jorge Negrete. En la cinta María Candelaria, con Pedro Armendariz y Dolores del Río, fue donde empezó a convertirse en el villano del cine de oro. Su consagración fue En Nosotros los Pobres 1947, donde da una paliza a la madre de Pepe el Toro. Luis Buñuelo llamó para su personaje más memorable, Don Carmelo, en la mítica cinta Los Olvidados 1950. Su última cinta fue con Fernando Casanova en Enemigos 1955. Murió de un infarto en 1956. Nosotros loshe whales continúa en primera casa. Muchas gracias.